Hermosa chutanita, un encanto de mujer Y con tus ojos color café, has inspirado mi corazón Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Trilla de esa guitarrita, con el encanto de esta hermosa melodía Que transmite sentimientos, puros y verdaderos Aquí está, Hermis Rojas, los Cachacancas Para las hermosas chutanitas Chutanita, chutanita, chutanita Bonita, hermosa Hermosa mi chutanita, tan bella y perfecta eres Bella como el amanecer, radiante como el atardecer Desde el día en que te conocí, en el TikTok ando por ti Déjame entrar a tu corazón, al ritmo de esta mi canción Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Bella chutanita, tu amor ilumina mi vida Y este ramo de rosas para ti, hermosa mujer Mueve que mueve, así, goza que goza, así Mueve que mueve, así, hermosa, tan jamarquita Hermosa mi chutanita, tan bella y perfecta eres tú Bella como el amanecer, radiante como el atardecer Desde el día en que te conocí, en el TikTok ando por ti Déjame entrar a tu corazón, al ritmo de esta mi canción Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Quiero que tus ojos me miren, quiero que tus labios me besen Porque el amor que tus labios me besen Porque el amor que te tengo, en mi corazón crece y crece Como suena esa guitarrita Sentimiento, sentimiento Estos son Los Cachafrancas Desde Unanca San Pablo Cajamarca Unita más Unita más Para las hermosas chotanitas Chotanita 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 Bonita Hermosa Hermosa mi chotanita